¿Quién es? ¡La señora Poe! Pensé que te gustaría un poco de fe. Pero, eres una... ¡Oh! ¡Cuidado! No es posible. Eso yo lo sé, pero las cosas son así. Te dije que era bonita, mamá, ¿verdad? Está bien, Chip, ya la vi. ¡Con cuidado! Gracias. ¿Quieres verme hacer un truco? ¡Chip! Lo siento. Lo que hiciste fue muy valiente, mi niña. Todos decimos eso. Pero perdí a mi padre, mis sueños, todo. Ánimo, mi niña. Todo saldrá bien, ya verás, ya verás. ¡Oh, vaya! Estoy perdiendo el tiempo y la cena no está en la mesa. ¡Chip! ¡Adiós! Y ahora, ¿cómo te vestimos para la cena? A ver qué tienen mis cajones. ¡Oh! ¡Pero qué vergüenza! ¡Oh! ¡Aquí hay algo! ¡Con esto estarás preciosa! Eres muy amable, pero no bajaré a cenar. ¡Oh, tienes que bajar! La cena está servida. ¿Por qué tarda tanto? Le dije que bajara. ¿Por qué no ha llegado? Trata de ser paciente, señor. La chica perdió a su padre y su libertad todo en un día. Amor, ¿has pensado que tal vez sea la doncella la que rompa el hechizo? ¡Por supuesto que sí! ¡No soy tonto! Bien, así que tú te enamoras de ella, ella se enamora de ti y ¡pum! Se rompe el hechizo. Seremos humanos a la medianoche. No es tan fácil, Humir. Todo eso lleva tiempo. Pero la rosa empieza a marchitarse. Oh, es inútil. Es tan hermosa y yo... ¡Mírenme! ¿Debes ayudarla a ver algo más que eso? No sé cómo. Puedes empezar poniéndote más presentable. ¡Yérguete! Trata de ser un caballero. Sí, cuando se presente, sonríele con una simpática sonrisa. ¡Viega a ver tu sonrisa! Pero no asustes a la pobrecita. Impresiónala con tu agudo ingenio. ¡Pero sé tierno! ¡Cúbrela de cumplidos! ¡Con sinceridad! Y más que todo, deberás controlar tu genio. ¡Ahí está! Buenas noches. ¿Y? ¿Dónde está? ¿Quién? ¡A la chica! Sí, sí, claro. Bueno, en realidad está a punto de... Siendo las circunstancias lo que son... No vendrá. ¿Alteza? ¡Deminencia! ¡No os disgustéis! ¡Te dije que bajaras a cenar! ¡No tengo hambre! ¡O bajas o te rompo la puerta! ¡Ah, no! Tal vez me equivoque, pero creo que no es el mejor modo de ganar su afecto. ¡Malteza, tratad de ser un caballero! ¡Pero se está poniendo tan difícil! ¡Continuo y ternura! ¿Quieres bajar a cenar? ¡No! ¡Suave, gentil! Sería un gran placer si me acompañaras a cenar. ¿Por favor? ¡Por favor! ¡No, gracias! ¡No puedes quedarte ahí para siempre! ¡Sí, puedo! ¡Bien! ¡Entonces muérete de hambre! ¡Si no quieres cenar conmigo, no podrás cenar nada! ¡Oh, cielos! ¡Creo que no ha resultado bien! ¡Lumier! Vigila bien la puerta y avísame enseguida si hay cualquier cambio. ¡Cuenta conmigo, mon capitán! Será mejor que bajemos a quitar y limpiar todo. Soy amable, pero me rechazó. ¿Qué está esperando que haga? ¡Suplicar! ¡Quiero verla! Pero el amo no es tan malo cuando llegas a conocerlo. ¿Por qué no le das una oportunidad? No quiero conocerlo. No quiero tener nada que ver con él. Me estoy engañando. Jamás me verá sino como un monstruo. Es inútil.